Hola chicos, miren donde me encuentro, estoy aquí donde se realiza el esviscerado de Pinchagua aquí en las Gilces, esto es la parroquia Cruzita del Cantón Portoviejo de entrada les voy contando muchachos que esto es espectacular miren, llegan así en camiones, allí pasan a las gavetas y brothers, aquí comienza el proceso que claro, obviamente yo les voy a ir contando pasito a paso como es que va toda esta historia miren, este es el paso uno como yo les comentaba, aquí están estos brothers que llenan en las gavetas toda la pincha aguita y mira, aquí va este brother que la va llevando, la gaveta roja y ya vas a ver lo que ocurre él deposita todo lo que lleva ahí en su gaveta sobre estas mesas donde están estas señoras y algunas personas pues que realizan la limpieza del pescado y comienzan a sacarle las escamas oye, es una rapidez con la que hacen que yo me quedo con la boca abierta mira, dime tú, donde ves que ocurre cuando le sacan la cabeza o cuando le saca el buche o cuando le saca la cola porque yo no vi nada, todo ocurre en cuestión de segundos como tú vas a ver ahí a la amiga como así, mira, oye, es una cosa bárbara, de verdad que es rapidito tremendo arte el que desarrollan aquí brother, que belleza y yo les quiero comentar que la actividad que realizan aquí es parte ya de su día a día es fundamental para los ingresos de algunas de las familias de aquí la zona incluso desde muy pequeños ya ellos comienzan a desarrollar esta actividad como vemos aquí pues hay niñas y hay niños pequeños que ya desde pequeños chicos ellos ya van comenzando con este arte, la ven ahí, muy bien, muy bonito chicos esto es tradicional aquí en la provincia de Manaví como yo les comentaba, esto está ocurriendo justo en este momento en el sitio Las Gilces de la Parroquia Cruzita es una belleza chicos, de verdad, es un espectáculo venir a ver esto muchas veces quizás escuchamos, pero no es lo mismo que venir a ver, oye, la rapidez yo me he quedado asombrada con la rapidez, se los prometo que sí la rapidez con la que hacen todo este proceso, que están conversando ahí, conversando bien chévere y nadie, créeme, nadie se equivoca ni se entretiene de lo que está haciendo están ahí, ni ven, oye, es una cosa, yo sigo asombrada la verdad y les cuento otro dato, y es que una vez se realizó un concurso precisamente por la habilidad que tienen las personas que se dedican a esta tarea de sacarle las escamas y demás a las pinchaguas se realizó este concurso, pero solamente ha ocurrido una vez y ha sido en el sitio de los arenales de esta misma parroquia pero de verdad chicos, es algo impresionante que ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de en algún momento de su vida que pasen por aquí, se detengan, se bajen de su carrito y vengan a observar lo que están desarrollando aquí estas personas porque realmente es digno de admirar Amigos, con este pescado que está aquí, que aparte de ser muy económico es muy delicioso, con esto se elaboran los famosísimos ceviches de pinchagua y además con este también se elabora la sardina enlatada esta que comemos popularmente en Semana Santa, hermanos, esta es la pinchagua ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes aquí, mamá? A según, si es pequeña, bastante tiempo, pero si es grande, como ahorita que está grande tal vez una hora, una hora que se puede demorar en las 50 tiendas que ha llegado aquí es una hora, no puede hacer más, o sea, la cantidad de gente porque cada persona le toca de dos gavetas y eso es lo que se puede hacer, no puede hacer más A $1.50 el tacho Ah, $1.50 Sí, pero porque está grande, pero ya lo que es, si está pequeña, según si está lo que es señorita entre medianas, a $1.75 y si está pequeña, pequeña, a $2.00 hasta $2.25 Ah, entre más pequeña el precio es más Exactamente, pero se demora más Ah, claro, tiene que ser con más cuidado Exactamente Y lo que ustedes vieron allí, pues chicos, es la forma tradicional de hacer este proceso pero acá ya también se están poniendo las pilas y están haciendo un centro más tecnificado para que las personas que estaban allá, pues vengan, tienen aquí todas estas mesas por aquí se ve que están ya listas las instalaciones para colocarles agua para que pues todo esté más limpiecito, más chévere, más bonito van a tener también sus baterías sanitarias Brothers, todo chévere va a estar en la parte de acá, en este centro de Esviscerado de Pinchagua Y como yo les comentaba, pues que hay muchas familias que se dedican precisamente a esta actividad aquí a mis espaldas está una señora que ha venido acompañada con sus hijas para pues, ay, tú las ve ya a mí, desde pequeñita, lo que yo te contaba desde pequeñita ahí, con toda la vergüenza del mundo pero igual, con vergüenza y todo, igual, ahí le sacó a las de cama que ni se equivocó Chicos, de verdad que esta es una actividad, se los vuelvo a repetir digna de admiraros a la que ustedes puedan venir y pasar aquí detenerse un ratito y observarlo de verdad que esto es muy chévere, ocurre acuérdense bien, en el sitio de las Gilces, Parroquia Cruzita en el Cantón Bortoviejo, provincia de Manaví nos quedó mucho chicos, cuídense mucho chao